La razón por la que viviré Fuiste tú, solo tú La mujer que yo siempre soñé Mi pecado eres tú Mi pecado eres tú Mi pecado eres tú ¿No te das cuenta de lo que hiciste? ¡Ni modo! ¡Ni modo! Mi hijo se murió por tu culpa Ha sido mucho más que eso Eres un miserable que no vale nada ¿Qué pasa aquí? Esto es para que aprendas a no pegarle a mi hijo Te lo dejo mi madre ¡Cállate! ¡Cállate! Tu madre se murió hace muchos años Hace años que tenía ganas de hacer esto A ver si así aprendes a dejar en paz a mi hijo ¡Ya ves así! ¡Usted aprende a no volverme a levantarme! ¡Por Dios! ¿Qué haces? ¡No hiciste la culpa de todo! ¿Qué demoros querías? ¿Matar a tu hermano? ¿Qué desilusión? ¡Esta vez llegaste demasiado lejos! Por favor, mamá, déjame explicar ¡Cállate la boca! ¡Eres un verdadero imbécil! ¡Habiendo tanta vieja en el mundo! ¡Vas y te metes con la sobrina del cura! Sería un cobarde si tratara de negarlo ¿Y yo? ¡Bien, Fale! ¿Qué carambas te pasa? Me pasa que ya sé que la estúpida de Lorena y tú lo planearon todo A menos que no sea tan inocente y de verdad ese niño sea suyo Es una porquería ¿Porque perdiste a tu hijo favorito y ella se quedó viva? No vuelvas a hablarme así Tú no tienes la menor idea de absolutamente nada Te ves ridículo, papá No voy a permitir que me faltes al respeto, Teresa Eres tú el que te estás faltando al respeto a ti mismo ¡Dios nunca debe haber permitido que fueras madre! ¡A mí no me vengas a dar lecciones de moral! ¿Se te ofrece algo? A ver si aprendes a no meterte en donde no te llaman ¡Asesino! ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué? ¡Eres un asesino! ¡Un maldito asesino! ¡Cálmese, cálmese! Justo a ti te quería ver ¿Ah, sí? ¿Para qué? Ay, mamacita ¡Desgraciada, infeliz! Me queda muy claro que solo alguien como usted sería capaz de crear un engendro y una porquería como el chamuco ¡Pues yo entiendo! ¡Te callas la boca, imbécil! ¡Te callas la boca, infeliz! ¿Y qué no entiendes el español? ¡Guau! ¿Por qué me vengas? Porque te lo mereces ¡Eres un desgraciado, un infeliz, un maldito borracho que te has gastado todo en alcohol! ¡Cálmate, cálmate, tranquilízate, Teresa! Tú eres algo que se usa y que cuando empieza a causar problemas se tira ¡Estúpido! No Porque por unos cuantos pesos lo mandaste a la fregada ¡No! 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 Nunca olvidé Tus caricias marcaron mi piel Y tu voz, mi corazón Así que eras tu maldito ingeniero, maldito chamuco Por unos años regresaste Te advertí que me iba a permitir que vieras al maldito chamuco ¿O te dijo que nos vio juntos? Si hay algo que no soporto es que me quieran ver la cara de idiota Necesito saber que de veras estás embarazada No merezco que dudes de mí Te juro que no lo merezco ¿Qué hace aquí? A carambas le pasa Que eres ese tipo de mujer que lo único que busca es sacar provecho ¡No! No voy a permitir que me ofendas, ¿oíste? Que sigue siendo la misma que se enredó con Gabino Robra ¡Y quién sabe con cuantos más! ¡No te voy a permitir que me faltes al respeto! A mí no me vuelvas a tocar y déjame en paz ¿Qué haces aquí? No me podía esperar hasta que regresara Estoy completamente de acuerdo con mi marido Te largas de aquí, pero en este momento Pidiendo a Garitos que te hagan el favorcito Bueno, lo dirás por experiencia No te voy a permitir que te acerques a Josué Te mandó al diablo para quedarse con una mujer que vale mil veces más que tú Si quieres quedarte con este idiota, adelante En cuanto a Vanessa voy a buscar a un serajero para que abra la... ¿Pero vas a buscar a nadie? ¡Tranquila, tranquila! ¡Dios mío, tía! Estuvo bueno Eres un poco hombre ¿Con qué derecho estás por ahí hablando de mi vida privada? No será más bien que en el fondo, son iguales ¿Te atreves a hablarme así?